En Aguadas Caldas, los organismos de socorro buscan el cuerpo de un joven de 17 años que fue arrastrado por una avalancha. Las fuertes lluvias que se registraron en el eje cafetero incrementaron los niveles de agua de una quebrada ubicada en la vereda San Martín del municipio de Aguadas Caldas que se llevó a un joven de 17 años. El conductor del vehículo en el que se transportaba la víctima y quien es el cuñado del adolescente confirmó a los organismos de socorro lo ocurrido. El comandante de bomberos de esa localidad, José Leonel Arboleda Londoño, señaló que el hecho ocurrió, abro comillas, en la tarde del sábado, cuando se presentó un fuerte aguacero en la zona donde atendemos la emergencia, lugar que está en límites entre Sonzón y Aguadas. Al parecer, venían dos personas en una motocicleta. En medio del aguacero se bajaron del vehículo. El parrillero, que era el adolescente, estaba empujando la moto y su cuñado iba en la parte de adelante. De un momento a otro sintió la fuerza de la tierra y cuando miró, ni la moto ni su compañero estaban, cierro comillas, indicó el comandante de bomberos. Agregó el oficial que la fuerza de la avalancha fue tanta que arrastró el vehículo que fue encontrado metros más abajo por partes. Inspeccionaron el lugar y encontraron algunas prendas del adolescente, pero no su cuerpo. Arboleda Londoño manifestó que existe la posibilidad de que el cuerpo haya sido arrastrado con las piedras, el lodo y el agua hasta el río Arma, que está mucho más abajo del lugar de los sellos. Arboleda Londoño Arboleda Londoño